Hola a todos y bienvenidos, saben que me encanta cada vez que tenemos oportunidad de encontrarnos en este espacio para compartir, para conversar de cocina, en muchas oportunidades hacer recetas o como en esta oportunidad poder hablar de esos productos que hacen que los procesos en cocina sean cada vez más fáciles, más prácticos, más seguros también a nivel de salud alimenticia y obviamente pues resulten también como en rendimiento especialmente para los negocios el día de hoy porque hoy vamos a hablar de uno de los productos de la línea institucional de Hogar Universal que es la marca de la sonrisa, sabían que Hogar Universal tiene una línea institucional ideada y cada uno de los productos está diseñado pensando precisamente en aquellos negocios grandes, medianos, pequeños que tienen unos requerimientos especiales obviamente con usos más constantes a veces de manejos mucho más fuertes y pesados en los negocios entonces son productos increíblemente finos, resistentes y prácticos. Hoy les quiero presentar este producto es la olla sopera institucional de 8.5 litros. La olla sopera Hogar Universal digamos que es conocida comúnmente en el mundo de los restaurantes como una marmita, es la que se utiliza para mantener calientes o a buena temperatura preparaciones como sopas, caldos o en muchos casos potajes como fríjoles, en fin. ¿Qué sucede? Que a veces se preparan desde temprano y después tienen que ser calentados, recalentados y pierde muchísimo tanto en textura como en sabor y eso pues sin hablar de los riesgos que se corren de que las bacterias proliferen en estos cambios de temperatura. Estas ollas soperas tienen la gran propiedad de mantener una temperatura constante y no se usan para cocinar sino que se usan para mantener caliente la comida que pongamos en ella. Les quiero mostrar cómo se arma y cómo funciona. Para quienes tienen negocios, para un buffet, para un restaurante, para menús, es lo ideal, tiene muy buena capacidad como le digo. Lo primero que tienen que hacer una vez que la compren, lo pueden hacer a través de la página www.tiendahogaruniversal.com o a través de la línea de WhatsApp o en todos los puntos de venta universal, es pues identificar muy bien cada una de las partes de la olla. Hay que lavarla muy bien, hay que secarlas muy muy bien, entonces digamos que esta es la base de la marmita, una vez ya limpia y seca, vamos a poner un litro de agua, no sobrepasen esta cantidad porque esto va a funcionar como si fuera un baño maría prácticamente o el principio que tienen los amobares también, que tienen agua y generan vapor y el vapor unido con la temperatura constante es lo que va a mantener caliente el alimento. Entonces, en este punto de acá, vamos, ya le pusimos agua, vamos a ponerle este disco y en él de una vez insertamos la tapa, que es súper práctica porque aquí podemos mantener ya listo el utensilio de servicio. Miren que tiene una ranura, vamos a ponerlo directamente aquí sobre la ranura y aquí pondríamos ya la preparación lista, sean frijoles, lentejas, sopas, cremas, lo que quieran lo vamos a poner de una vez aquí en el interior, podemos tener seleccionada la temperatura, que mantiene una temperatura constante entre 35 grados como mínimo u 80 como máximo para garantizar que no haya proceso de ebullición, de esta manera no alteramos la composición de los alimentos, de esta manera no corremos el riesgo de que los alimentos se sobre cocinen y después queden con texturas que no son para nada agradables y esta misma olla sopera podemos ponerla en el punto de servicio, súper práctico, por ejemplo, para un buffet en hoteles, en lugares donde se hacen eventos y necesitamos catering, también muy recomendado para mis colegas cocineros que se han especializado en el tema del catering porque ya no tienen que llevar tantas cosas, llevan las preparaciones, la olla sopera y la mantienen caliente durante todo, todo el tiempo. Tiene la garantía que tiene la marca Hogar Universal, la calidad que caracteriza a nuestra marca y es súper fácil, súper práctica de usar, creo que es una de esas inversiones que vale la pena hacer, solamente se conecta a la corriente, se selecciona la temperatura y por horas podemos mantener nuestros alimentos en muy buenas condiciones sin que pierda sus condiciones, sus propiedades organoléctricas. Un producto de la línea institucional de la tienda Hogar Universal, la marca de la sonrisa, ya saben que si les gustó pueden entrar ya a la página, averigüen más sobre ella, bajen el manual, hay algo importante y es que si hacen la compra por la página, las compras que sobrepasan los 120 mil pesos tienen entrega a domicilio incluida, o sea no deben pagar nada más dentro de Colombia, así que aprovechen la cocina rico y cada vez hacer que los negocios pues sean más prácticos de manejar también, más prósperos, más productivos. Adelante, a brillar en la cocina.